Chirimiri, acariciando catedrales, nubes pintando callejuelas, blancas, besos entre soportales de calles que llevan pintados nuestros nombres. Soy el que baila bajo el orbayu y la que chapotea bajo el levante. El del pan con tomate la que bate, tomate con pan y el artista que te contesta con preguntas. El claver del casco viejo la que lo vive en el vagón y el vivo del balón, de oro. El émulo rapero de la rala que corre, corre, corre porque cierra el cole. La runner del parque y el devorador de Mother Tappers. Soy de donde corta el norte, soy de pabajo del to. Niño Neno Nin Kiyananu Ko. Soy de un lugar sorprendente, totalmente diferente a cualquier otro lugar. Soy de ciudad. Yo soy de pueblo. Soy de mi barrio. Soy futbolero. Vivamos algo grande.